Christine McDevitt, viuda del conservacionista Douglas Tompkins, llegó esta tarde al Palacio de la Moneda para reunirse con la presidenta Michelle Bachelet y oficializar la entrega de terrenos al Estado chileno para la creación de un parque nacional. Se trata de 409.785 hectáreas ubicadas en el extremo sur del país, las que serán donadas según el deseo planteado por el empresario que falleció el 8 de diciembre pasado tras un accidente en kayak. Gracias por ver el video.